Durante la última semana, la Policía de Tránsito elaboró 357 boletas en la región Brunca, en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Osa, de las cuales 55 fueron por restricción vehicular diurna y nocturna. La multa por incumplir es de unos 107 mil colones, por lo que durante los últimos siete días se tendrán que cancelar 5 millones 885 mil colones por este dato. Asimismo, la Fuerza Pública realizó decomisos de marihuana, crack y otras drogas, y se realizaron dos capturas a sujetos con antecedentes judiciales. Los resultados operativos de la semana comprendida entre el 4 al 10 de mayo, en lo que respecta al acompañamiento a la Policía de Tránsito en la restricción vehicular y en cuanto a las disposiciones del Ministerio de Salud respecto a la pandemia, tenemos como resultados 357 boletas de tránsito realizadas, ellas distribuidas en 55, lo que sería la restricción vehicular tanto diurna como nocturna, y las restantes 302 por otras infracciones a la normativa de tránsito. Ahora bien, como ya resultado propio de lo que sería Fuerza Pública en estos dispositivos, tuvimos el decomiso de 5 gramos de marihuana, un cigarrillo de marihuana, 2 puchos de marihuana, una punta de cocaína, 7 piedras de crack y 5 dosis de hongos, que es una droga digamos de otro tipo de presentación. Y tuvimos dos capturas, dos capturas que se realizaron, personas que tenían antecedentes pendientes con el Poder Judicial, esos serían los resultados de la semana que finalizó el día de ayer 10 de mayo. La restricción hasta el 15 de mayo se mantiene en la diurna de 5 de la mañana a 7 de la noche para algunas placas y la total de 7 de la noche a 5 de la mañana. También habrá un horario a partir del 18 de mayo. Será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche de restricción vehicular y funcionamiento en los locales con permisos sanitarios tales como restaurantes, tiendas, centros comerciales, teatros y cines. El fin de semana se mantiene en el horario de restricción vehicular de 5 de la mañana a 7 de la noche con placas pares e impares para el traslado a los establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud.